No tengo millones pa' pagarle a Nico, poca regalisco que me hace Estamos a pala y a pico, son manos, estas me decían mis parces Hasta que el audícone pise, hasta que la muerte nos dé alcance Con mi primer disco me había pillado, un piscito en carne 500 de 100 pa' que tú me entiendes Estamos locos o qué es lo que es, estamos consumidos o qué es lo que es Pero por lo menos soñando grande, te echarle papa que carne ya ayer Y ahora he conseguido un montón de gente que de repente hay que financiarme Pa' que tú me entiendes, cada letra mía está cotizada Como 10 barriles de oro negro, tallos del norte de Afganistán Maya Manarosa pa' que la escriba, el último libro que ha publicado Y estoy recibiendo algunas ofertas interesantes Sé lo que quiero y lo quiero cuantado Cuantado, cuantado, por impaciente Me he levantado, me he puesto los guantes Te meto el café y aquí tienen la prueba Siempre me pongo de aquella manera Si ya lo saben pa' que me convidan No se pa' hablar en este país con lo que a mí me gustan las cosas prohibidas No se puede decir la verdad aquí sin que se te ofenda medio panorama Ya he tenido que venir la ano, tú solo me llamas cuando te interesa Tú miras que estrés, Carlitos este soy ANG Tienes lo que hay que tener, sabes lo que hay que saber Correr, no es la policía y el juez Correr, hasta que sepamos pa' dónde correr Nada viene pa' quitarme Primo ma' que el hambre Y el frío que llevo ¿Por qué fue el majo nombre? Así es loco, así es Con ganas se te veo y no gano Cambia todo el miedo y salto a 100% ¿Quién? 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 ¿ Adiós. Adiós.